Buenos días, nuestros amigos, para bailar y gozar este fin de semana nos vemos allá en la Raza Night Club en Junkers, Nueva York Vamos a pedir saludos también para toda la gente que nos está sintonizando allá en Los Ángeles, California Allá para los amigos del Rupazo, el Sensei, ¿verdad? El Romántico Sensei, Fabián Tapia Saludos para todos los muchachos, ¿verdad? Que sí, saludos, compadre Saludos para el Ruso Velázquez, también le mandamos saludos, ¿verdad? Talk to me Y vámonos con el tema que dice, el diario de un borracho, así suena la estrella latina de Nueva York Ha pasado mucho tiempo Pero yo sigo tomando, sin tener a qué contarle, pues mi diario es terminado Con tequila y con cerveza Por el mundo voy perdido Y me acabo en mi tristeza Solo Dios es mi testigo Las mujeres no me quieren Por eso digo tomando Y el amor me da la espancha Y el amor me da la espancha Y el amor me da la espancha Pero yo sigo plantando ¡Gracias! ¡Gracias!